Hola que tal mis amigos adultos mayores sean bienvenidos a un nuevo video Te tenemos una bomba de noticia mi amigo adulto mayor Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de esta información Es muy buena la información que te preparamos el día de hoy Ve checando en que día te toca cobrar tu pago Aparte mis amigos adultos mayores hay una buena noticia De 6 mil a 7 mil pesos será lo que vas a cobrar próximamente Pon mucha atención De igual manera no alcanzas a ver las letras, los números, la fecha en que vas a cobrar No te preocupes déjanos tu primera letra de tu primer apellido Y nosotros en un momento te vamos a pasar a decir la fecha exacta En la que estarías cobrando tu próximo pago de la pensión bienestar del adulto mayor Mis amigos vamos a pasar a una información urgente que se acaba de revelar el día de hoy Con la cual pues quiero que te pongas contento más que nada Quiero que te pongas feliz por lo que se viene mis amigos Miren Noronha acaba de confirmar el día de hoy Que mañana en punto de las 9 se hará un sorteo Para ver los puestos de juzgados Que se van a ir a elección el próximo 1 de junio del 2025 Miren esta es una buena noticia Porque va a haber elecciones el 1 de junio Más que confirmado Ahora bien cuando ustedes saben que hay elecciones que competen Y que pueden llevar a riesgos de andar lucrando con los programas sociales Con los derechos sociales Se adelanta Así es que para ustedes en esa fecha estarían cobrando doble nuevamente Que pues sería en febrero, marzo más o menos en esas fechas Recuerden que este mes pasado En el mes de febrero Este año cuando hubo veda electoral en febrero se adelantó el pago Esto puede estar ocurriendo nuevamente Así que yo se los voy a contar Pero hay que escuchar lo que dijo Noronha Mañana 12 de octubre, sábado A las 9 de la mañana En el salón de plenos Con el pleno de las senadoras y los senadores Se va a llevar a cabo el sorteo ¿Qué sorteo? De los juzgados que van a ir a elección El primer domingo de junio del 2025 Pares y nones Si sale que los pares van a sorteo Pues todos esos van a elección Si sale que los nones Todos esos van a elección La mitad de las personas juzgadoras La totalidad de las personas magistradas de circuito La totalidad de las personas integrantes De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Se elegirán el primer domingo de junio del 2025 Y este sorteo es fundamental Para la convocatoria que debemos emitir Para esta elección El próximo 16 de octubre A más tardar Es un proceso único en el mundo En ningún otro lugar Se elige a todas las personas juzgadoras En algunos casos a la Suprema Corte de Justicia Su equivalente Jueces locales Pero aquí va a ser la totalidad De los jueces Las personas juzgadoras federales Y también Las personas juzgadoras A nivel local Así es que Es una sesión Muy importante A los ojos del mundo La va a estar transmitiendo El Congreso Canal del Congreso Los invitamos Si quieren acompañarnos A observarla A partir de las 9 de la mañana Así es mis amigos A partir de mañana Punto de a las 9 de la mañana Vamos a tener lo siguiente Pues se va a estar checando Que puestos del Poder Judicial Se van a llevar a elecciones Pero aquí lo que yo les quería recordar Es que pues puede que Pues se haga un nuevo adelanto De su programa social Ahora mis amigos Chequen las fechas de pago Mis amigos adultos mayores Las próximas fechas de pago Ya están por darse Y miren Ustedes podrían cobrar De la siguiente manera Lo tenemos así de grande Para que chequen ustedes Noviembre 4 La letra A Noviembre 5 La letra B Noviembre 6 La letra C Noviembre 7 La letra C Nuevamente Noviembre 8 DEF Noviembre 9 La letra G Que se estaría culminando La primera semana de pago De ahí Noviembre Este 11 La letra G Noviembre 12 Estaría cobrando La letra H I J K Noviembre 13 La letra L Noviembre 14 La letra 9 Y Noviembre 15 Estaría cobrando nuevamente La letra M Noviembre 16 La letra N N O P Q Y Noviembre 18 La letra R Noviembre 19 S Noviembre 21 TV Noviembre 22 W X Y Z Debemos recalcar Mis amigos adultos mayores Que para este calendario de pagos Hay un día en la cual se va a estar suspendiendo el pago Un único día Que va a ser el día miércoles 20 de noviembre Hay que checarlo Porque hemos visto que muchas personas Les están dando fecha de cobro para el día 20 de noviembre La cual mis amigos es incorrecto ¿Por qué? Porque el día 20 de noviembre Conmemoramos Este Un aniversario más De inicio De la revolución mexicana En nuestro país Así que ese día es festivo Y pues como estamos acostumbrados O estamos Nos dejó acostumbrados El presidente Andrés Manuel López Obrador Y que estamos seguros Que lo hará la doctora Claudia Que se llevará una conmemoración A ese día Se llevará un desfile Un evento Cívico Y pues Este Esto provocará Que en ese día No haya pagos De la pensión bienestar Así que se estaría resaltando Hasta el día 21 de noviembre Con las letras TUV Y ya el viernes 22 WXYZ Eso debe de quedar muy en claro Mis amigos Porque Pues por ahí Andan dando información De que se va a cobrar El 20 de noviembre Lo cual es incorrecto Ahora Mis amigos No todos son buenas noticias Miren Hay una forma En la cual Ustedes estarían perdiendo Su próximo pago De la pensión bienestar De los adultos mayores Y se los quiero Dar a conocer En este día De hoy Para que pues No pasemos más tiempo Así Y nos Este No No perdamos Este Ese pago Para que usted vea Que no les Bueno Después usted no diga Que no le advertimos De este problema De este problema Que se está presentando Ahora Como usted Se ha dado cuenta Amigos Se ha lanzado Este nuevo programa De salud Casa por casa Que en que consiste Pues ya sabe Lo van a ir a visitar Hasta la puerta De su casa Que le van a llevar Este De una encuesta En la cual Van a determinar Y van a Hacer saber Si usted padece Alguna enfermedad Requiere de alguna Interversión Quirúrgica Un tratamiento Este Medicamentos Vitaminas Etcétera Lo que sea Que arroje Esta encuesta Ahora Esto también Trae un grave Problema Amigos Con esto Se van a tener Que actualizar Todos los datos De domicilio Si usted Por alguna razón Ya no vive Donde Este Reportó Este Hace no sé A lo mejor Usted se incorporó En el 2019 2021 2020 2022 Cualquiera De esos años Pero usted Ya no vive En ese domicilio Esto requerirá Que usted Vaya De inmediato Todavía está Tiempo Si es que Todavía no lo han Ido a visitar De que Actualice Esa Información Esa información De donde Habita Actualmente ¿Por qué? Porque esto Le va a traer Graves problemas A usted Porque le podrían Estar cancelando El programa Social De la pensión Bienestar Del adulto mayor Todo por no Estar O haber Actualizado El dato De su domicilio Tenga mucho cuidado Esto nada más Para quienes Se hayan cambiado De domicilio Si usted Vive ahí mismo A lo mejor Es propietario De la casa Donde pues Usted se registró Pues no pasa nada Mientras ahí Siga viviendo O salió de vacaciones Fue a un estado A otro lugar No pasa nada De todas maneras Ahí no hay Mucho problema El problema está Para quienes Se cambiaron De domicilio Y actualmente Ya no se encuentre Viviendo ahí ¿Por qué? Porque imagínense Lo van a ir a buscar No lo encuentra Van a poner ahí No pues ya no vive En este domicilio Este Vamos a tener que Darlo de baja Bueno vamos a tener Que suspenderle La pensión Hasta que vaya A aclarar Ese problema Esto generaría Que en este próximo Mes de noviembre Usted No pueda Cobrar la pensión Bienestar Del adulto mayor Lo cual Pues se me hace Algo injusto ¿Verdad? Pero es un trámite Que como Este Evidentemente Se viene haciendo Con fines Para que pues Sea usted Quien cobre la pensión Y no otra persona Se tiene que hacer Es de esta forma Amigos adultos mayores Así que Si usted Tiene El cambio De domicilio Actualizado No pasa nada Pero si se cambió De domicilio Y no lo dio a conocer A la Secretaría Del Bienestar Tome en cuenta Que tiene peligro En perder este Programa social ¿Por qué? Porque cuando lo vayan A buscar No lo encuentren Este dato Pasará a la Secretaría Del Bienestar Nada más Para aquellos Que se han cambiado De domicilio Y si usted No se ha cambiado Vive ahí O este Se cambió Pero ya lo dio A conocer A la Secretaría Del Bienestar No pasa nada Mi amigo adulto mayor No pasa nada Usted no va a tener Ningún tipo de problema Siempre y cuando Pues usted ya haya Actualizado Ese dato Todo va a seguir De manera normal Ahora Otra de las graves Noticias Mis amigos Adultos mayor Bueno Grave noticia Para la oposición Buena noticia Para nosotros ¿Qué pasó Hoy en el Senado? Pues evidentemente Mis amigos Este Se ha aprobado Se ha aprobado La reforma Esta reforma Eléctrica Que garantizará Y que le da prioridad A la empresa Pemex Y CFE Ser los que proporcionen Las energías Esto traerá Como beneficio Energías Más baratas La luz Más económica La gasolina Más económica Que si usted dice No es que no tengo carro Esto impacta demasiado Con los productos Que consumimos Pues se trasladan En auto En este Vía terrestre En carros Pues miren nada más A esto Los candidatos Bueno Los opositores Sus diputados Y senadores Se han ido En contra De la reforma Miren nada más Que dice Esta señora Que la conocemos Ya como Kenia López Mire como Se va Contra esta reforma Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Lanzó El pasado Todavía cuando estaba vigente El presidente El 5 de febrero Que mandó Ese paquete De reformas ¿Por qué? Porque el presidente Quiere Este Nuevamente Este Rescatar La soberanía Energética De nuestro país Pero como sabemos Siempre Siempre Habrá gente Que no le importa Nada A la economía De los mexicanos Que prefieren Que el dinero Se lo lleven Empresas extranjeras Miren nada más Como se va Esta señora En contra De esta reforma Déjame te cuento Lo que sucedió En la cámara de diputados Mientras el mundo Busca energías Limpias Y baratas Morena En México Quiere todo Lo contrario Quiere energías Sucias Y caras Se atrevieron A modificar La constitución Para que Pemex Y C Recordemos Que en esta Parte Mis amigos Hagamos memoria Que en el periodo De Enrique Peña Nieto Se modificó Esa constitución Pero Con moches Amigos Con moches Ahí Cuando se modificó Esa constitución Prácticamente Lo que aprobaron Ellos Fue que Pemex Y CFE Pues No sean Los principales Promotores De estas energías De la gasolina Y de la energía Eléctrica Sino Que podían venir Prácticamente Era desmantelar A Pemex Y a CFE Darle la oportunidad A empresas Extranjeras Empresas Españolas Amigos Yo no me equivoco Ahí están los datos Eran empresas Españolas A las que Les iban a estar Dando prioridad ¿Por qué Empresas Españolas? Ah Porque el señor Presidente Terminando su mandato Pues ya tenía Un contrato Con esas empresas Al igual que Felipe Calderón Es por eso Que modificaron Ahora Se quiere rescatar A Pemex Y a CFE Que son empresas Mexicanas Para que Las ganancias Todo se quede Aquí mismo En nuestro país Y sirva Para seguir Haciendo proyectos Como el tren Maya Como el aeropuerto Entregando programas sociales La pensión adulto mayor Todo eso Por eso Se le quiere dar Nuevamente prioridad A Pemex Y a CFE Y no es que Van a estar Costando más caras Las gasolinas O que va a estar Más caro Este Producirlas ¿No? O que van a contaminar No Claro que no Eso no busca Esta reforma Al contrario Busca salvar A nuestro país CFE Sean los mandones Eso significa Que otras empresas No van a poder Competir Y en México No habrá Ni luz Ni gasolina A buen precio Y de buena calidad Ya saben Morena Siempre dando pasos Hacia atrás Miren Así lo explica ella Así lo explico Ya se dieron cuenta Pero esto Ha dicho La doctora Claudia Sheinbampardo Hay que poner Mucha atención Con lo que Les ha dicho En la cara La nuestra Presidenta Claudia Nuestro objetivo Nuestro objetivo Es que en Tula Hidalgo Que ahí hay un terreno Que iba a ser una refinería Se acuerdan En el 2008 Calderón dijo Que iba a ser una refinería Y no llegó Ni a media barda Pues ahí Nuestro objetivo Es hacer un gran centro De reciclamiento De economía circular Y usar pues varios Desarrollos tecnológicos Estamos muy contentos Porque la Presidenta Nos ha dado un mandato Que yo creo que va a ser Un cambio de paradigma Y es que en estos 700 hectáreas Podamos establecer Dos plantas recicladoras Y para ello Estamos haciendo ya Un inventario De los residuos Del estado de Hidalgo ¿Verdad? Para saber Cuáles podemos utilizar Y ya hemos contactado Al equipo que la doctora Nos indicó Del Instituto de la UNAM De Ingeniería de la UNAM Porque la idea Es tener ya el proyecto Tan pronto como sea posible Y vincularlo Al saneamiento del río Tula En su totalidad Y esto además Va a beneficiar Al estado de México Porque también hay que ver Los residuos que provienen Del estado de México De la ciudad Y ver si podemos Realmente generar El primer parque Industrial de economía circular Partiendo por estas dos plantas De residuos orgánicos Para producir Pélez de carbono Y el otro sería Materiales de construcción Ese es un gran tema Los materiales de construcción Que pueden ser rehusados Y aquí en la ciudad de México Hay una planta Que produce adocreto Entonces ya se puede utilizar Incluso para el asfalto De las carreteras Que se están planteando O sea Esa es la economía circular Incluso estamos explorando Durmientes de plástico Estamos viendo ¿Qué hay en el mundo Que nos pueda apoyar? Por lo pronto Partir con estas dos plantas Ahí está Ahí lo tiene usted Mi amigo adulto mayor Pero bueno Yo le pregunto A cada uno de ustedes ¿Qué es lo que quieren más Ustedes? Ustedes Ustedes como Mexicanos Amigos Que vengan Empresas Que sean Las que nos van a dar Las gasolinas Y nosotros nada más Estemos vendiendo La gasolina Dijera el presidente Vendiendo la naranja Y comprando Jugo de naranja ¿Verdad que no? Pues siendo Un país petrolero Pues es evidentemente Que nosotros mismos Debemos de tratar Sacarle el mayor Producto posible A estas materias primas Y es lo que yo les pregunto Vamos a permitir Como mexicanos Nuevamente Que la oposición Busque Que se le dé prioridad A empresas extranjeras Que se lleven Las ganancias Que se hagan negocio Con algo que pues Es de la nación O vamos a ponernos De pie nuevamente A luchar A luchar Con esto que ha iniciado La cuarta transformación Encabezada por el presidente Y que Presidenta Andrés Manuel López Obrador Y que ahora la encabeza La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Vamos a ver Ustedes dejen sus opiniones Aquí abajito Díganos ustedes ¿Qué es lo que piensan realmente? O si debemos de hacerle Caso a las declaraciones De la oposición Ahora mis amigos adultos mayores Escuchemos El siguiente mensaje De la doctora Claudia Sheinbaum Pardo Pongan mucha atención El día de hoy Diez de octubre De dos mil veinticuatro Celebramos doscientos años De que llegó El primer presidente de México Su nombre Guadalupe Victoria Una de nuestras tareas Como personas Y como gobierno Es recordar La memoria Significa Libertad Y la memoria histórica Es libertad Para los pueblos Para nuestro gobierno Hacer memoria Es fundamental Porque nos recuerda Que venimos De un movimiento social Democrático Que ha luchado Contra la corrupción Y por el bienestar Del pueblo de México El grito De Dolores Hidalgo La lucha De Morelos La constitución De Apatzingán El plan de Iguala La entrada triunfal Del ejército trigarante El congreso constituyente De mil ochocientos veinticuatro El establecimiento Del triunvirato Y el primer gobierno republicano Son algunos de los momentos Que marcaron la lucha Por la independencia De México No queremos Ni debemos olvidarlos Pues han sido el camino Que nos trajo Hasta la cuarta transformación De la vida pública Hace doscientos años Días después De la promulgación De la constitución De mil ochocientos veinticuatro Guadalupe Victoria Asumió el cargo De presidente constitucional De los Estados Unidos Mexicanos El cual ocupó Del diez de octubre De mil ochocientos veinticuatro Al treinta y uno de marzo De mil ochocientos veintinueve Es decir El día de hoy Celebramos Que hace doscientos años Guadalupe Victoria Asumió como el primer Presidente de México Él fue el primer Encargado De salvaguardar La democracia La libertad La justicia La independencia La independencia De nuestro país Guadalupe Victoria Es uno de los personajes Más fascinantes De nuestra historia Sus padres Lo llamaron José Miguel Ramón Fernández Y Félix Pero cuando se unió A la causa Independentista Bajo el mando De José María Morelos Y Pavón Decidió Él Cambiar su nombre Por dos palabras Que significaban Lo más importante Para él La Virgen De Guadalupe Símbolo Del grito De independencia Y el anhelo De victoria Para el movimiento Insurgente Guadalupe Victoria Es uno de los hombres Más leales A la causa De independencia Él Eligió Vivir Durante Treinta Meses En la selva Comiendo frutas Silvestres E insectos Antes que rendirse Al virrey De Apodaca Representante De la corona Española Cuando Iturbide Transforma La independencia En imperio A Guadalupe Victoria No le queda De otra Que empezar A luchar Nueva Dejen su manita Arriba Mis amigos Adultos Mayores Den su apoyo A la doctora Claudia Nuestra gran Presidenta Se ve obligado A huir Nuevamente Refugiándose En Veracruz Y finalmente A la caída Del imperio De Iturbide En 1824 Se convierte En el primer Presidente Abolió La esclavitud Reconstruyó La hacienda Pública Y organizó A los tres Poderes De la república Creó La marina De guerra La cual Derrotó Unos años Después Al último Bastión Español En San Juan De Ulúa Mantuvo Relaciones Con Simón Bolívar Y firma La carta De la unidad Latinoamericana Desde esta esquina Desde esta esquina Del mundo Aquí en nuestro País Es uno De los primeros Internacionalistas Morirá En marzo De 1843 Y lamentablemente No pudimos Tener a Guadalupe Victoria Para la siguiente Etapa Hay una historia Que cuenta Que cuando murió Sus vísceras Fueron Depositadas En recipientes Con aguardiente Y enterradas En la fortaleza En Perote Veracruz Cuando invade El ejército Estadounidense Unos soldados De aquel país Encuentran Aquellos Recipientes Se los beben Y fallecen Al instante Hay quien dice Que después De su muerte Guadalupe Victoria Siguió luchando Por la independencia De México Tuvieron que pasar 200 años De la república Para que las mujeres Llegáramos A la presidencia De México Esta decisión Del pueblo De México Nos habla De la profunda Transformación Cultural Que estamos viviendo Todavía nos queda Camino por andar Para seguir Disminuyendo La pobreza Erradicarla Disminuir Las desigualdades Y terminar Con la discriminación Por origen étnico Por color de la piel Por condición social O por género Pero nosotros Siempre debemos Confiar En la grandeza De nuestro pueblo Para dejar atrás Cualquier prejuicio O trato desigual Que en realidad Ese trato desigual Viene de la época Colonial Por eso es tan importante La independencia De la república Y el día de hoy Celebrar Estos 200 años De la llegada Del primer presidente Recordar Recordar Quiere decir Volver a pasar Por el corazón Por eso hoy Les invito A volver a sentir En el corazón Los deseos Y anhelos De soberanía De nuestros antepasados El grito El grito de libertad Encabezado Por don Miguel Hidalgo Y Costilla El júbilo De las tropas Al finalizar La guerra De independencia La dignidad De nuestro pueblo Para defenderse De potencias Extranjeras Las sabias Palabras Que dan forma A nuestros principios Constitucionales Y hoy La elección Del poder judicial Y el esfuerzo De tantas mujeres Y hombres Por construir Una nación Libre Justa Independiente Soberana Y democrática Esto significa Que la lucha Por la independencia No está inmóvil No está inmóvil En el pasado Sino que está Viva En nuestros deseos Por reconocer Siempre La grandeza De México Que está En nuestro pueblo En su historia Y en las grandes Heroínas Y héroes De la patria Como Guadalupe Victoria Recordar Es un acto Muy Pero muy Poderoso A todas Las niñas Y niños Que hoy Nos acompañan En este Maravilloso Zócalo Corazón De la República Hay siempre Que recordar Nuestro pasado Mantener viva La memoria histórica Porque con ello Recordamos Nuestra libertad Y nuestra independencia Que viva Que viva Guadalupe Victoria Que viva México Libre Soberano Democrático Independiente Que viva México Que viva México Que viva México Así el mensaje Que nos regaló La doctora Claudia Semba 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 Dime si Has sentido Emoción Por este Gran mensaje Que nos Acaba De enviar Así que Ahora nos vamos A pasar a despedir Mis amigos Adultos Mayores Muchas gracias Por habernos Acompañado En una transmisión Más De este Su canal Bienestar Not Suscríbete Se vienen Buenas cosas Buenas noticias Aquí te vas A estar enterando De todo De lo que puedes Pues acceder De los programas Sociales De lo que te puedes Hacer beneficiar Y también Las polémicas Que suceden Contra el gobierno De la doctora Vamos a estar En pie de guerra Defendiéndola Nos vemos Hasta la próxima Mis amigos Adultos Mayores Hasta luego